Y aquí con el resultado, 7-9 de 3-9, gana el equipo de República Dominicana contra Bahamas. Bahamas empezó metiendo 20 puntos en el primer juego del... Fue mejorando paulatinamente. Mejorando poquito a poco, ahí está la celebración. Medalla de bronce para el equipo de República Dominicana. Así que nada, tenemos aquí a la dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico, Michelle González. Michelle, ya estás en estos cuatro victorias en línea. ¿Qué te ha parecido el proceso hasta el momento? Pues mira, yo creo que nosotros en el programa, en lo que pensamos en el desarrollo de cada una de ellas de manera individual y cómo ellas tienen que ir entendiendo que su desarrollo individual tiene que ir a la par con un desarrollo colectivo, con el beneficio del equipo. Yo creo que más que con el cambio que yo he visto en el torneo, es el cambio que vi desde la primera práctica que tuvimos. Yo creo que se han desarrollado súper bien y nosotros como misión siempre tenemos que ellas salgan del programa nacional mejor de lo que llegaron. Sembrar un poquito de semillas para que ellas sigan creciendo y que de aquí a esta experiencia de la Selección Nacional les ayudes a ellas en cualquier lugar donde vayan. Michelle, ¿cuánto tiempo estuvieron de preparación y cuánta la preselección, el proceso, cuánto fue ese tiempo de preparación? Pues mira, nosotros hacemos unas captaciones a principio de año, esas captaciones abiertas en todo Puerto Rico, se escogen 24 jugadoras. De esas 24 jugadoras estuvimos un mes y medio trabajando de manera literalmente fundamentos del juego básico y ir implementando poco a poco lo que es el sistema, tanto defensivo como ofensivo, del programa nacional. Luego de ese mes y medio, pues sí ya hubo unos cortes y nos vamos enfocando un poquito más en lo que es el equipo como tal. No hubo roncho o molestia porque siempre, ¿verdad? Hay algunas jugadoras que entienden que puede ser el programa nacional. ¿Tuviste algún inconveniente con alguna de ellas porque no fue seleccionada? Que me hayan llamado a mi celular personal, no. No, no, ningún papá se me acercó. Pero no dudo que eso pasa. Eso pasa normal. Bueno, pasa los adultos y mañatelo. Es completamente normal. Es un proceso de desarrollo. A mí me cortaron en selecciones juveniles. Yo sé lo que se siente, yo sé lo que pasa, pero es un proceso de desarrollo. Aquí el papá siempre juega una parte bien importante en esos momentos porque, como les dije a los papás en una práctica desde el principio, ellos tienen que preparar a sus hijas para cualquier tipo de situación. ¿Cuánto ha sido el compromiso de esos padres con las jóvenes? Yo te diría que 100%. Bueno, lo vas a ver ahorita aquí. Lo vas a ver ahorita. Ya hay banderas y eso, ya poco a poco van llegando. O sea, es increíble el apoyo durante todo el torneo y estoy seguro que en las prácticas también, ¿no? Desde el principio, en la primera práctica se hace, cuando se escogen las 24, se hace una conversación con los padres explicándoles la misión y la visión del programa. Ahí se explicó qué es lo que nosotros estábamos buscando. Lo que era el proceso de desarrollo y cuándo, en qué momento era que se iba a cambiar la parte de la visión de desarrollo por algo más específico de preparación a un torneo. Y ellos, pues, nada, yo di las explicaciones. Yo creo que todos quedaron bastante claros y lo entendieron bien. Así que, pues, es un proceso. Tony, mira, el caso de Cirec Nieves, que yo sé que ha sido tu jugador más destacado, pero yo he visto que has cogido el equipo y has hecho eso mismo, un equipo, ¿sabes? He visto el destaque de ella, pero no ha sido que ha tenido que dependerle ella completamente. ¿Cómo tú has logrado eso tan temprano en esta edad, de los 15 años? Que es difícil hacerlo. Cierto, buena pregunta, Tony. Wow, deja ver si te puedo contestar eso. Sí, porque tú siempre estás con el caballito. Eso se hace en la preparación, en la práctica. Eso se crea en la práctica. Agri, agri. Obviamente, la forma en que se les lleva el mensaje. Yo tengo el equipo de trabajo en el staff, coaches que son jugadoras. Y nos podemos sentar a enseñarles a ellas de qué manera hay un pensamiento dentro del juego como jugador y qué es entonces lo que nosotros esperamos como entrenador. Así que ellas se sienten un poco afín en la manera de nosotros expresarnos, en las posiciones en las que las ponemos en la práctica porque saben que nosotros como jugadoras entendemos su posición. Bueno, dentro del staff tienes a un hombre que tiene a Fernando Casablanca, que fue dirigente del año en el baloncesto superior femenino con Sidra y ha ganado diferentes torneos escolares y que es una persona de alta crevida jugó baloncesto superior en un momento dado. ¿Cómo ha sido la integración con él, específicamente ayudándote en esa filosofía de juego? Es espectacular. Yo creo que él fue uno de los primeros que yo pensé cuando sale la fecha para esta categoría. Me senté con él, yo el grupo de staff lo escojo sentándome con ellos a hablar, hablarles con torneos, explicarles cuál es la misión de nosotros. Y yo creo que él la entendió, la compró, compró la idea, compra lo que el programa está haciendo y aceptó el reto de trabajar para el desarrollo de ellas junto conmigo y ha sido definitivamente una ayuda espectacular. Ahora, después de esto, Michelle, la expectativa es que ganen esta noche, no tengo dudas sobre ello. México es un rival, va a ser fuerte, competitivo, hemos visto cómo ha mejorado a través de los juegos, pero ¿qué ocurriría después de esto? ¿Cuál es el plan una vez termine el U15, el centroamericano U15 de FIBA? El plan es ganar, ¿verdad? Es la mentalidad de nosotros como jugadoras, como staff, como grupo, como programa. Sin embargo, no es la primera meta de la noche de hoy. Yo les he dicho a ellas que mi meta en este programa es desarrollarlas a ellas al próximo nivel y sobre todo hacer de ellas buenas personas. Que el programa cumpla su propósito de desarrollar buenos seres humanos y que en el proceso se conviertan en jugadoras de impacto para llevar las universidades y para que en un futuro sean parte de la selección nacional. Sin embargo, que en ese proceso caiga una medalla de oro, pues bienvenida sea. Ah, bueno, chévere, bienvenida sea. Mira, y la otra pregunta que estás diciéndote, ya estás jugándole al voleibol, la jugadora es grande. Tomando prestado, tomando prestado. Sí, eso, a esta edad yo creo que se puede hacer. Yo no creo, si hay una buena coordinación, yo no creo que sea problema, si es para el ejercicio de la jugadora y del país también. Mira, yo hice múltiples deportes. Yo jugué a voleibol, yo corrí pisticampo 100 y 200 metros, jugaba tenis de mesa, hacía tenis de mesa y jugaba a baloncesto. Así que en esta edad yo creo que no debe ser ningún problema. Tomé prestado a una jugadora de voleibol en la U18 y ahora en el proceso de desarrollo tenemos una jugadora de voleibol también trabajando con ella. Tengo dos preguntas, tenemos que ir a la pausa. ¿Cuántas de las 12 jugadoras no son de Puerto Rico? Bueno, son puertorriqueñas, pero que no fueron desarrolladas aquí en Puerto Rico. Son tres, Andrea Álamo, Sofía Muñoz y Ariana Robles. Todas las demás son nacidas y creadas en Puerto Rico. Michelle, lamentablemente tenemos una pausa. Te deseamos lo mejor. Mucha suerte en el día de hoy. Por cierto, WIPR va a estar transmitiendo una vez termine esta en seis salas el juego de la media de oro Puerto Rico y México. Un millón de gracias. Gracias y siga apoyando el baloncesto femenino. Claro que sí. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos a Felipe Quiñones, que fue la sensación del torneo U15 masculino. Esto es en la cancha Primetime por WIPR Televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.